Que lo que es mi gente, esto es una buena en tripeo, pa que vean que lo que es Yo eres un cuero, yo eres bolona, mujer abandola, a mi tipo bola Y darte la ropa y yo le pare a na, yo se alegra, yo la que me lo quiere da Si te pasa de contenta, atenta, que te guayo Tu me estás ñañame y yo te enseño el tallo, lo vamos a hacer Tiento y sencillo, te voy a dar, hasta que te llegue al galillo Quiero ver como en la cama tu te mueves, pero primero vamos a hacer las 69 Vamos a calentarnos como el horno, lo vamos a hacer como si fuera un video porno Quiero tener por las dos partes, ese que te gusta, y estudiaremos el libro de la camasutra Así mami ven, pístate la ropa, te guarda por tu cosota, con mi grande cabezota Yo eres un cuero, yo eres bolona, mujer abandola, a mi tipo bola Y darte la ropa y yo le pare a na, yo se negra chula que me lo quiere da No te preocupes mami que yo tengo el control, te voy a calibrar como si fuera un motor Yo se que te excita, tu teo de negrita, mamita, con tu teta hago una pa Me estas gustando tanto como tu te estas moviendo, diablo mami tu cuerpo me estas sorprendiendo Epa, digue lo que, lo que ha hecho el paso, y cogelo a diez Diablo nena, que tremendo pecho, no te doy por atrás, esa vaina es muy estrecho Tu eres un cuero, tu eres bolola, ya Tu eres un cuero, tu eres bolola, re Tu eres un cuero, tu eres bolola, que Tu eres un cuero, tu eres bolola, como dice Tu eres un cuero, tu eres bolola, tu eres un cuero, tu eres bolola Tu eres un cuero, tu eres bolola, mujer abandola, dame tu popola Tu eres un cuero, tu eres bolola, mujer abandola, dame tu popola Míndate la ropa y no le vale a na Yo sé, negra, chula, que me lo quiere dar El potente pa' el clásico, la conderra pesa Charlie en el beat, íntegrito estudio produciendo Ya tú sabes, eso es pa' todos esos cuerones que se creen que son serias